A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego No se te olvidó que el Kido no tiene vuelto, no, acérego Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego No se te olvidó que el Kido no tiene vuelto, no, acérego Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que es lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo fui lo que te digo, people El tinerito es el gobierno quien lo roba, chico Habla tú, habla, como si yo te fuera ajeno Habla tú, habla, política cochina, bebo, bebo Lo que tú esperas, si te esperas, que se esbuena Así que juega, juega por la cena verdadera Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego No se te olvidó que el Kido no tiene vuelto, no, acérego Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego No se te olvidó que el Kido no tiene vuelto, no, acérego El invento es la bala trazante que utilizan todos los cuenteros Los que dicen verdad no son tantos, dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les costó llegar Y si son buenos, no es por nada pero no dan ya Nervios y miedo, la mentira puede correr años Tiene ingenios, eso no lo niego Recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo en musicalidad Viene de lejos No es robado ni copiado, es más Que ser heredado es otra edad Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego No se te olvidó que el Kido no tiene vuelto, no, acérego Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acérego No se te olvidó que el Kido no tiene vuelto, no, acérego Te lo admití más de una vez que yo no entré en el juego Dependen cienos mentirosos y embusteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo Tremendo, bla, 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 tremendo, guan, 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 guan Numerito Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora camina de lao Embustero A mi estilo de canto minero Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo Acérego Se te olvidó que el Kido no tiene vuelto, no, acérego Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo Acérego Se te olvidó que el Kido no tiene vuelto, no, acérego La mentira no pasa Se te olvidó que el Kido no tiene vuelto, no, acérego Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo Acérego Se te olvidó que el Kido no tiene vuelto, no, acérego Música 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 Música